¿De qué manera les quitaremos el poder? Hemos protestado, hemos buscado caminos alternos, sin embargo, ellos llevan más de 30 años repartiéndose el pastel. En 2009 muchos salieron a votar nulo, pero el sistema estaba diseñado para que el voto nulo lo contara y no se pudieran anular las elecciones. Mientras tengan el control del Congreso seguirán aprobando leyes que impidan que podamos tener una verdadera democracia. Es difícil votar cuando no hay opciones, o votar por el menos peor, pero es necesario quitarles el poder a quienes llevan décadas con él. Y no permitan que avancemos. Así podremos revertirles las reformas. Así podremos hacer que la democracia sea más allá de votar cada 3 años. Así podremos impulsar leyes y decirles que ellos no son los únicos. Podemos darle una oportunidad a los independientes y otras opciones. Este 7 de junio sale a votar, para votar los del poder. Como sea que votes en su contra, vota. Es el inicio de un cambio y podrá llegar más rápido si les quitamos el poder. Existen muchas opciones para hacerlo como no los votes, la boleta de nosotros, debe irse y no te anules, podemos unirnos. Pasa la voz para que desde hoy a las 8 con las etiquetas, vota no te anules, o no te anules, o no los votes, compartas toda la información respecto a la verdad del voto nulo, y luego hazlo todos los días. Vota es el principio del cambio. Vota es el principio del cambio. Vota es el principio del cambio.